El personal médico y parte del personal administrativo del hospital Doctor Federico Leopoldo Lavandier realizó hoy un paro de labores alegando disconformidad con la dirección del centro de salud De parte de la agrupación médica, conjuntamente con los demás gremios estamos en paro de labores de 24 horas producto de la situación que se está dando en este hospital falta de gerencia por la incapacidad de la directora este hospital cada día más está en abandono no se ha aumentado la cobertura en vez de aumentar a menos la está disminuyendo a la vez aquí se está bloqueando los pacientes se está mandando hasta otro hospital La frecuencia de pacientes en este hospital es mínima en comparación con otros alegan la gerencia actual no se identifica con la realidad que vive el centro No afecta en el sentido de que si no hay pacientes o usuarios como el administrativo el administrativo no puede limpiar el hospital que no... ¿cómo va a dar servicio? Además, no tiene que tomar en cuenta lo administrativo porque desempeñan una función muy importante que es la higienización del hospital Puedo decirle que ahora mismo la situación de nuestro seguro está en una situación muy compleja Tema único, falta de gerencia nosotros queremos un nuevo gerente que se preocupe por lo que a nosotros nos duele que es el hospital del seguro social Ahora mismo estamos pasando por la peor situación La peor situación donde un gerente no tiene la capacidad para dirigir una institución tan pequeña como esta porque no es un gran hospital significa que debe de salir de él y ser honesto y entregarlo a quien le duela la institución Joan Nicordero, NTN Su noticiero regional ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!